¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Otro año más aquí, no es por qué. Sí, año más. Muy bien, muy contenta. Voy a hacer tu juego hoy. Vale. ¿Sobre ti? Sobre mí. ¿Cuál sería la película de tu infancia? La peli de mi infancia... Mucho Disney, ¿eh? En mi infancia... La sirenita. ¿Película que no has podido dejar de ver nunca? Olvídate de mí. ¿Y alguna que digas que nunca más la vería? La salchicha peleón. Era una peli que vi con mis primas hace un tiempo y... Peculiar, la película. ¿Cuál sería la banda sonora de tu vida? La banda sonora de mi vida... Jan Tirsen, Ludovico Naudi, algo así... Amelie, un poco eso. ¿Has visto este año mucho cine o muchas series? Sí. ¿Alguna serie o cine o película de este año con la que te quedarías? Pues me gustó mucho Cinco Lobitos y de serie... Me vi en otro documental, como de Netflix, que se llama Stoods... Empecé miércoles el otro día y me estaba gustando mucho... Luego me cuesta recordarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esas, digo. ¿Cómo resumirías tu 2022? De mucho aprendizaje. De mucho... Darme cuenta de muchas cosas personales. Mucha más claridad, mucha más conciencia. Mucha más conexión con una misma. Han sido unos años como de... De introspección, a lo mejor, un poco. ¿Y cómo se presenta el 2023? ¿Tienes proyectos? Con mucha fuerza y muchas ganas. ¿Has que empezar? Sí, sí, sí. Sí, muy ilusionada con cosas que todavía no puedo decir, pero... No sé, como que intuyo que va a ser un año con fuerza. Qué bien, muchas ganas. Muchas ganas de verte. Pues muchísimas gracias, Nadia. Acaba bien el 2022 y me te viene el 2023. Gracias, igualmente. Gracias.